Con la presencia del Padre Manuel Rodríguez, la Comunidad de Hermanos Obreros de Jesús realizará una gran cena por el Día de la Madre en las instalaciones de nuestro canal JN19. El evento se llevará a cabo el viernes 13 de mayo. Con motivo de las celebraciones por el Día de la Madre, el Cesarote Claretiano Manuel Rodríguez, con el apoyo de la Comunidad Obrero de Jesús, organizará una gran cena. El evento se realizará el próximo viernes 13 de mayo a las 7 de la noche. Vamos a celebrar una gran cena con todas las madrecitas de Obreros de Jesús y también con la presencia del Padre Manuel Rodríguez. Esta gran cena va a ser de gran bendición, mucho amor. Previo al compartir, el Cesarote Claretiano Manuel Rodríguez realizará una bendición a las madres por su día. En esa fecha se rinde homenaje a las madres por su espíritu de sacrificio, entrega y amor a la familia. El amor es tan hermoso que el amor es incomparable hacia nuestros hijos, que con el amor lo podemos guiar, le podemos encaminar, dar el ejemplo, ¿no?, como madre. Para participar de dicha actividad, solo tienes que adquirir tu tarjeta en las oficinas de nuestro canal. Nos vamos a reunir aquí en el canal JN19 para una cena, para compartir con el Padre Manuelito y con todos los hermanos y todas las mamás que van a poder venir ese día, por amor a nuestra Madre María también. El evento tendrá lugar en las instalaciones del canal JN19, ubicado en el distrito de San Miguel. Cabe mencionar que al término de la cena se realizará un sorteo de diferentes artículos religiosos.